Familiares aglutinados en la agrupación Secuestrados Políticos Unidos denuncian que en reiteradas ocasiones en los diferentes centros penitenciarios no les están permitiendo pasarle medicinas ni alcohol gel a los reos de conciencia. También demandan que integrantes de la unidad médica nicaragüense les brinden asistencia. Nosotros, familiares de presos políticos que pertenecemos al grupo de Secuestrados Políticos Unidos y en representación de ellos, a través del presente, queremos denunciar que en reiteradas ocasiones en los diferentes centros penitenciarios en donde ellos se encuentran, no nos han permitido pasarles medicina y el alcohol gel tan necesario en este tiempo de COVID-19. También denunciamos que hay muchos presos políticos que se encuentran enfermos y por ello pedimos a la Cruz Roja Internacional y a la unidad médica que visiten las cárceles y den atención médica que muchos de ellos la están necesitando. De igual forma, denunciamos en las mazmorras del sistema penitenciario de Guaguaslí en Matagalpa y en las cárceles de Ginoteca. Tenemos presos políticos que necesitan de una intervención quirúrgica. Ya que tienen alojadas balas en diferentes partes de sus cuerpos. También solicitaron a la comunidad internacional, sobre todo de organismos de derechos humanos, el respaldo a sus demandas. También pedimos a la comunidad internacional, a la CIDH, a la diáspora y a los diferentes organismos de derechos humanos, el respaldo a nuestra exigencia, al gobierno de Daniel Ortega, de la liberación de más de 104 presos políticos que hoy guardan prisión de manera injusta, solo por pensar diferente. Libertad para nuestros presos políticos. Libertad, libertad, libertad. Grupo de Secuestrados Políticos Unidos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.